Para lograr una condena necesita 10 votos por la condena. En caso de que hubiera duda en 4 jurados, eso ya permite la absolución. Por eso en general, numéricamente, tenemos alguna desventaja en los juicios por jurado. Pero bueno, confiamos que los jurados van a ver el caso como lo vemos nosotros. ¿Cuál es la acusación en este caso, doctor? La acusación es por hechos que ocurrieron en Punta Alta entre el año 2007, 2008 al 2011. Son abusos que tienen por víctima a una chica que era menor, tenía alrededor de 9 años. Cuando estos abusos comenzaron, duraron unos 4 años. Y ella, como se le ocurrió en estos casos, 2 o 3 años después, por alguna circunstancia particular, rompió ese silencio que había mantenido y pudo contárselo a algún familiar y de ahí se generó la denuncia.